Bueno, acá estamos en la última clase del 2016 con las alumnas. Vamos, sí, sí, ahora vamos a brindar, vamos a brindar ahí. Acá estoy yo. Estamos festejando también mi cumple, fin de año, el fin de las clases. Nada, felicidades para hoy, a la noche, para todas. ¿Estás en vivo? No, no, en vivo no, en vivo no. No, y bueno. Ahí hay una tortita que ahora vamos a cantar el feliz cumple. Dile que conmigo transmitís en vivo. ¿Cómo? Conmigo transmitís en vivo. Bueno, acá con Romy transmitimos en vivo. Sí, con Romy transmitimos en vivo, lo que pasa es que me olvidé. Bueno, nada, espere, espere. Quiero cantar, lo voy a decir. Esperá, esperá, porque... Primero, antes que nada, gracias por venir a la clase, por ser parte, por el grupo nuevo de ellas que vienen. Sí, no, pero bueno, faltó, faltó Romy, faltaban las otras chicas. Ellas que vienen de otro lado también por incorporarse, ellas que vienen de Morón, las de siempre, que están siempre. Ella que volvió, a Osvaldo que viene siempre. Nada, gracias, felicidades para hoy, a la noche. Como no lo voy a ver este año, terminen lo lindo. Bueno, nada, felicidades y bueno, también feliz cumple para mí, para hoy a la noche. Para mí. Para mí, sí. Así que, bueno, levantámoslo. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, fe. Que los cumpla. Que los cumpla. Que los cumpla. Cristian. Cristian me llamo, por si no saben. Bravo, felicidades. Feliz, feliz año. Sí, sí. ¿Qué se llama el chico que cumpla? Sí, que los cumpla. Feliz día. No sabían al cumple que venían. Ahora en portugués. Para ver a vos, en esta data querida, Muitas felicidades. Muitos años de día. En inglés. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Mr. Preston. Ahora en alemán. Unas mañanitas, al rey David. Y cómo se llama. Ahora en alemán. Bueno, seguimos después. Un beso, gracias por venir. Felicidades.